Hola, muy buenas a todos. Bueno, a los que no hayáis visto la primera parte de Juegos de Beber, os lo dejamos en la descripción del vídeo o aquí mismo, para que lo tengáis más fácil. Y bueno, lo prometido es deuda, dijimos 30 likes y los superamos en las primeras 24 horas, con lo cual aquí os dejamos la segunda parte del vídeo más las tomas falsas. Así que nada, también vamos a hacer otra cosa. Si en este vídeo superamos los 30 likes, seguiremos con la sección, es una forma de saber que os gusta esta nueva sección, entonces continuaremos con ella. Así que nada, aquí os dejamos segunda parte más tomas falsas. 2-2, 2-2, ven, vamos. Ah no, que digo yo, ya me lo he intentado a escolar, que te toca a ti, joder, que ya empezó a subir y esto, te toca a ti, el retengo, que has fallado. Vamos. ¿Te digo una cosa? Que sí queda agua. Dios. Agua. Espero que hayan puesto, si eso, vosotros dos que nos estéis mirando desde ahí atrás, ríéndose, espero que nos hayáis puesto alguno más de agua, porque tengo ganas de beber, tengo sed. ¿Qué sabe de ser? Bueno, bestia. Esto menos agua, es agua destirada. Esto es mega chulo. Que soy muy malo para esto. Mi gusto ya no funciona. Es que es... O vodka o rojo. Uno de los dos es que... Pito, 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 gorgorri. Voy a decir que es... Te queda. ¡Vozca! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Te toca! ¡Venga, que vamos empate! ¡Venga, que vamos empate! ¡Qué simpático! A ver, dale, pongo una. ¡Joder, tío! Esto es la hostia. Ahora bebe. ¡Aguro! ¡Dios! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Por qué? ¿Por qué beber tanta agua? Cuando te gane, muere. ¡Dios! ¡Qué rabia! Ya no hay más agua. Ya vivo. Ya no ha sido tan bueno. Porque ya han metido... Hay tres de agua. Más de tres no hay. Uy, Dios que sí. Si nos estás viendo detrás de esta pantalla, que sepas que Yeray lleva bebido un cacho. Y es el que se encarga de hacer esto. Pero bueno. El de detrás de la pantalla. Venga este. Vamos a quitar la parte de delante. Vamos a dejar la parte de atrás. Venga. Venga. Esto no me huele mucho alcohol. Espero que sea agua. ¡Esto no es agua! El que no te tiene que oler. Te tiene que saber. ¡Esto no es agua! Desde luego que no. Pero no huele a nada. Mira. Huele el aliento. Levanta muerto. Este aliento levanta muerto. Voy a decir que es... ¡Buah! ¿Qué mal sale esto? ¡Cuérate, cabrillo! Voy a decir que... ¡Buah! Estoy en tres tazos. Voy a decir que era... ¡RON! ¡Correcto! ¡Ey! ¿Dónde está? Venga, eh. ¡Dios! ¡Me aprovecho! Vamos a acabar muy mal. Vosotros no veis lo que pasa después de las cámaras, pero... ¿Cuánto hemos fallado? Eh... Ya, por recordar, se va al de detrás de la pantalla. Luego dos a dos. Todavía no hemos... Seguimos igual. Venga. Dale. Vosotros le dais la vuelta. A ver... Dos, dos. Vamos, ¿no? No he vuelto a fallar ninguna. Hostia, esto sale muy mal. Vale. A ver... Antes tenía he dicho que al pargata de mi abuela. ¿Un quinto para mí? Al pargata de mi abuela, ¿no? No. A la capacidad. Claro. Vale. Vamos bien. Te vamos igualados. Venga. Voy a hacer. Eh... Me toco la patria. Ya no puedo más, eh. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. No. Nada. Me he cogido. Me he cogido muy mal. Pero no me he cogido. Venga. Esto... Vamos a hacer como en... Ayati. ¿Quieres cambiar? Va. No. No, no lo cambio. Si no hay más... Va. Tenía un pelo. En serio. Tenía un pelo. Esto es... ¿Quién más lo sabe? Esto... Paciencia. Si fallo... Si fallo... Eh... Si fallo... Si fallo... Me tomo yo ese. Si acierto... Vale ya de reírte. Joder. Si... Si acierto... Te lo estamos en paz. Uy, qué mal sabe esto. Te está dentro de unas náuseas. Te lo he entendido. Es ron. Es ron. Es ron. Es ron. Tequila. Me quinoa. 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 Nooo. Vamos a hacer un pequeño corto para que el siguiente... Bebe el grande. Bebe el grande. Bebe el grande. La quinta. La roca. En Jalisco. Baja. A ver... Bueno... Hemos tenido un pequeño descansito. La verdad es que... sube. Es verdad que sube. Que te hace cuenta. Bien si el que tendrías que no eres tú. Yo estoy de puta madre. Yo estoy de puta madre. Venga vamos allá. A ver... Queda el último chupito o no. No, deja de... Deja para el cubo. Deja para el cubo. Vale. Queda... 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 Queda el último hospital, el mágico, el que han preparado estos capullos que hay de aquí atrás con tres alcoholes. Entonces, bueno, he pensado yo, si acierto los tres alcoholes que tiene, gano. Vale. Si lo fallo, gano esto. ¿Trato? Vale. Trato. Nota mental, si fallo yo no lo veo. No, 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 ya está, ya se ha acabado. Se toma esto y se acabó. Venga, va. Para adentro. No es tan fuerte, ¿eh? Solo me sabe, solo me sabe... Agua. ¿Anís? Anís tiene seguro porque sabe anís. Y mejor... No sabe esto. Eh, bien. ¿Anís? ¿Uno? ¿Anís? ¿Cuántos tiene? Tres, ¿no? Tres, sí. Algo me han chimado antes por ahí. Eh, anís... Me quedan los otros dos que son los difíciles. De estos ya no tienen ninguno fijo. Estos capullos me han metido en los dos. Fuerte, los dos. Anís... Venga, me tiro a la piscina. Tequila y ron. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Buenos unos. ¡Buenos! 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 ¡Buenos, porque ya te hayanということで جindido! ¡Qué prision. ¡Necesito a menos! ¡tenido de nuevo! ¡Buenosos, que pasitos! ¡Buenos! ¡Y, señor! Después de lo que hemos soportado, a ver, todos los que nos estáis viendo, después ya de lo que hemos soportado aquí bebiendo todo por vosotros, por daros a vosotros espectáculos. Y con vosotros, pues bien quería beber y no sabía otras cosas, mentira, mentira, mentira. Así que, bueno, dadnos un like al vídeo, por favor, un favoritos, suscribíos aquí abajo en el cajoncito rojo que pone suscribirse. Compartid. Y comentad que os ha parecido, si queréis hacerlo con los colegas, lo que sea. Y nada, nosotros nos vamos a dormir la mola ahora mismo, porque estamos reventados. Y nada, nos vemos. Te veo que chocar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! Bueno, acabáis de ver la segunda parte del primer vídeo de juegos de beber. La verdad el resultado de después fue caótico. Y bueno, lo dicho, 30 likes o más y subiremos más vídeos de juegos de beber. Ahora os dejamos con las tomas falsas, que la verdad veréis un descojone. Y nada, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, ideas para más juegos de beber, etcétera. Así que nada, os dejamos con las tomas falsas. Y os proponemos... Hola, muy buenas tardes. No, está grabando ya, pero todo tu rollo. Es que no me has explicado. Eh, vamos a empezar. No voy a salir ahora, espera. ¿Qué? No voy a salir ahora, espera. Que es un poquitifo, oye, puta. Es un hombre cabrón. Ah, ¿sabes lo que es esto? Esto es lo de que se ponen las rumanas con un varicinzal. La baby y me va a una burrada. La baby y me va a una burrada. ¿Sí? Sí, con el cacharro. Sí, con esto. Con esto. Con esto. Con lo de que va a tratar. ¿Qué me he dado? ¿Quiera a ir la boca? Hola, muy buenas a todos. ¿Qué me he dado en la boca? ¿Quiera a ir la boca? ¿Quiera ahí? Vamos a grabar otra vez, coño. Que ya sí me he dado. La verdad, ha sido el vídeo más divertido como Sache... Eh, bla, 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 sorry. Juegos de beber, número uno. Yo soy Gerai. Yo soy... ¿Qué? Número uno, no es el uno. ¡Que me ha escordao! Pero me da igual, es el uno. Vale. ¡Vamos! Pulgares arriba, 30 likes y seguimos con la sección.